Pero hay que levantarse temprano, hay que poner la cabeza en orden, todo en su lugar. Pero hay que abrir los ojos y ver el sol, que es más grande de lo que pensabas, que abarca todo el cielo. Porque hay en el futuro una luz que no se merece esta desidia, porque hay en el futuro una luz que no debe encontrarnos cabizbajos. Pero hay que enjugar las lágrimas, hay que dejar el nido un rato, saberse fuera del vientre. Pero hay que trabajar más duro, sin duda, hay que saberse un instrumento en esta sinfonía. Porque hay en el futuro una luz, que ya germina dentro del andrea. Pero hay en el futuro una luz, que hace que todo valga la pena. Pero hay que levantarse temprano, rasurarte vacío, estudiar seis horas a diario. Hay que respirar con nueva devoción, hay que exprimir todos los viejos con la frente muy enalto. Porque hay en el futuro una luz, que no se merece ya no. O más... O más... Amén.